Estas son las nuevas películas de Disney que podremos ver en el cine estas vacaciones de verano. Elementos, se estrena hoy 22 de junio. ¿Ya vieron los cortos? ¡Se ve super padre! Esta es una película que seguramente mi papá y otros fans de Indiana Jones están esperando con mucha emoción. Indiana Jones, el día del destino, ¿y tú la quieres ver? La Mansión Encantada, basada en una de las atracciones de Disney, se estrena el 28 de julio. No sé si tendrá el valor para verla, ¿y tú la quieres ver? Los estrenos no terminan en vacaciones, siguen aún después. En noviembre se estrena Wish, el poder de los deseos. ¡Miren qué cool se ve, Elio! Esta la podremos ver en marzo del 2024. En marzo, también van a salir los live action de Blancanieves y Mufasa. Riley de Intensamente está creciendo igual que nosotros. Y ahora la podremos ver como adolescente en Intensamente 2. ¿Y tú, qué película estás esperando ver? No, 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 no